bueno como primer día de trabajo ustedes así así este cómo se llama a ganarse su pago dice vean aquí como aquí no toman casi pepsi no toman raptor no toman adrenalina casi no si va por la otra es que vean acá estas latas pues las venden base vende no mucho si mucho dan como unos 4 que sales tal vez a la libra y entonces éste no 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 mucho pero algo es algo o sea pero es tener eso ahí arrinconado que hace estorbo se fue para que hay que ir hasta allá allá va el pupo hay bastantes latas ustedes y será que se será que se llevan eso también porque eso no sirve esa cosa y guaja eso allá va el camión ve allá va pasando el carrito se fue a llamarlo ahí ya se me va a dar el pie un caer perdón si se mueve un poquito pero allá está el camión ve ahí viene y fue el pupo a llamarlo ahí viene bueno entonces ahí están los patojos y ahí está se pupa estoy haciendo lata es que hay yo digo que si se lo llevan tiene bien se lo llevan que hubiera una otra cosa más también se va digo yo se va también todo bien se lo llevan se va va y también se van dice ustedes y se agarra aquí éxica vamos a ver se lo quiero ver si no hay más datos por allá yo estoy grabando ah yo Y ya está. 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 Y ya está.